Tú llegas al rancho de los Tres Potrillos. Ajá. ¿Está Chente? ¿Está Don Chente? Sí. ¿Me puedo tomar una foto con usted? Sí, adelante. ¿Y abren así la puerta como si nada para que pase? Hay días que abre... Abre, ¿no? Que abre Vicente y deja pasar a la gente. Entonces llegan, pues, camiones y caravanas y gente que va a pasarle por el rancho de los Tres Potrillos en Guadalajara, que es un lugar emblemático. Pero suponte que te quieres tomar una foto tú con él y te agarra las boobies. No, pues no está padre. O sea, perdón, yo quiero mucho a Vicente. Respeto mucho la carrera de Vicente. Creo que puedes ser el cantante de música regional mexicana más importante que hayamos tenido quizá en la historia de este país. Además, tengo el honor de decir que Vicente me ha dado unas entrevistas gloriosas, maravillosas. Que Vicente conmigo ha sido muy generoso y muy buena onda. Pero no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo en esas faltas de respeto de Vicente Fernández o de don Vicente Fernández a los fans. Podemos ver las imágenes. ¿Se habrá dado cuenta? No lo sé. A ver, tenemos ahí a Vicente. ¿Cómo no se va a dar cuenta que le está agarrando un pecho? Bueno, pero ella tampoco estaba muy acongojada, ¿verdad? Pues es que yo no sé. A lo mejor a ella le gustó. A mí no me parece correcto. No, por supuesto que no es correcta. Me llama la atención, obviamente, el señor, cómo le está tomando y también la muchacha. O sea, una como mujer siente que apenas una mano extraña y te mueves, ¿no? O sea, ahí es. Sí, muy mal, muy mal el señor. Porque o sea, se ve como que lo hace así. Ahora, también estaría bien, ¿sabes quién es esta mujer, esta chava? Para poder, este, aquí lo estoy viendo en el monitor que tenemos de referencia. Ajá. Oye, tus hijas tienen más arrugas que Vicente Fernández. ¿Cómo? Tus hijas tienen más arrugas que Vicente Fernández. Ay, no seas correcto. Ni una arruga tiene, Chete, lo estoy viendo, lo estoy viendo aquí. Se ve muy bien, se ve muy bien. No, qué bueno, qué bueno es. La verdad, se ve muy bien. Es tipazo, Vicente, pero, perdón, yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo en que haga eso, no le puedes faltar al respeto a nadie. No, seas quien seas. Por el hecho de que es tu fan y te va a ver y se quiere tomar una foto contigo. Yo me acuerdo que antes Vicente, en los palenques, besaba en la boca a las mujeres. Besaba en la boca a las mujeres. Imagínate ahorita cuando el COVID. No, ahorita no se puede hacer nada de eso. Oye, ¿y cómo podremos localizar a esta chava, eh? A ver. Mira, yo no sé. Este, sí está, o sea, se ve que hasta la agarra así como bien, ¿no? Sí, Patrícia. Y la chava, no sé si se quedó espantada o... Sonríe. Sonríe, todavía sonríe. Entonces, que ya ahí muere porque la chava sonrió. No, no, no. Yo digo que está muy mal lo que hizo el señor Vicente. O sea, pero la chava, no sé si se sacó de onda, no supo qué hacer. O sea, se ve como que se quedó así toda pasmada. O sea, se ve como que se quedó así toda pasmada.